El buzón es mío y el letrero también El globo azul, el mes de abril es mío, 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 mío Los dulces de ti son míos, el canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur, yo acaricio lo que es mío Soy Fungi y soy mía Y esta intervención musical también es mía El suelo y el pecho es mío, son tan puertos también Nunca las diré, todo lo que digo es mío, 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 mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!